Linda Cenaguera Linda Betty Riva Miramar Betty, luz de mis ojos, linda Cenaguera Te seguirás mirando, Betty, hasta que me muera Solo de año en año te logro mirar Cada año más hermosa, Betty, en tu miramar Me gusta ver tu andar, Betty, linda Cenaguera Y al estrechar tu mano, se nota que eres sincera Betty, luz de mis ojos, linda Cenaguera Te seguirás mirando, Betty, hasta que me muera Solo de año en año te logro mirar Cada año más hermosa, Betty, en tu miramar Me gusta ver tu andar, Betty, linda Cenaguera Y al mirar tu mano, se nota que eres sincera ¡No, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal!